Así, al descubierto y como una representativa amenaza se encuentra este manjón de aguas negras en la calle 47 del barrio Arenal. Niños que se han caído al lugar y personas accidentadas son algunos de los casos que representa esta problemática. Que esos manjoles acá, pues si uno toca sacar la plata para poderlos alzar, porque mejor dicho, llegaron recibo pero no se acuerdan del barrio. Esa tapa se ha hecho dos veces pero el carro a la suela le monta por encima y entiendo que es ya problemática de aguas. Quien alzar eso y nos responda por eso porque ya ahorita está que se rebosa la alcantarilla y eso explica para los niños y para nosotros la salud aquí en este barrio. A esta situación se le suman los malos olores que produce la misma, una situación que pone en riesgo la salud de las personas que habitan alrededor de este manjol. Sí, porque había un muchacho por ahí y se cayó ahí, mejor dicho, y si no estábamos pendientes, pues ahí se había atogado porque pedía auxilio y salimos corriendo a sacarlos. Porque ese es un peligro. Así como pasan motos y carros, quedé a pasar más una moto y casi nunca en ese hueco ahí. El llamado es para que la empresa encargada de la reparación de este manjol tome carta sobre esta situación que tiene preocupados a los habitantes de este sector de la comuna 1 de la ciudad.